hola qué tal amigos de youtube en este vídeo tutorial vamos a aprender fácilmente cómo calibrar lo que son las válvulas de tu motor ft 125 150 180 y entre otras aplica este tipo de ajustes cuáles son las herramientas que vamos a utilizar una llave de 10 milímetros vamos a utilizar también un desarmador con punta plana que vamos a utilizar también lo que son las piensas de punta de preferencia y por último y lo más importante es un calibrador nuestro calibrador de lineas lo vamos a utilizar en las medidas punto 05 para lo que son las válvulas la válvula de admisión que es la de punto 05 y punto 06 es la que vamos a utilizar para la válvula de escape te recomiendo que este ajuste sea en la temperatura ambiente que tu motor esté la temperatura ambiente para que el ajuste sea el óptimo veamos el procedimiento que vamos a emplear para hacer este ajuste ok con un desarmador vamos a remover lo que es la lo que es la tapa del 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 mirador del tiempo que removerla y aquí vamos a encontrar lo que es en el que tener cuidado que no se nos pierda este este retén o bueno este este sello no permite que se escape o haya fuga de aceite ok aquí vamos estamos viendo aquí hay una marca con esta nos vamos a utilizar o nos vamos a referenciar para ver lo que es aquí en lo que es el magneto que trae unas marcas aquí lo vamos a ver en este que ya tengo yo desmontado bueno tu magneto va a girar y aquí nosotros donde vemos las dos líneas nos dice que es aquí donde donde empieza lo que es el tiempo de preparación de las válvulas aquí es donde empieza las válvulas a abrir y cerrar y en explosión cuando termina este ciclo aquí encontramos lo que es una t esta t que es la última la final nos dice que ahí es el tiempo o el tiempo muerto es ahí donde nosotros necesitamos dejar lo que es la raya que coincida con esta aquí en este pues para que nosotros previamente ya podamos realizar lo que es el ajuste algunos remueven estas estos tornillos quitan esta tapa y le meten lo que es un dado con un dado o copa de medida 14 y le van dando las vueltas al motor pero yo lo hago un poco más sencillo yo lo único que hago es que le dejo la primer velocidad de engranada y le voy dando vueltas a la llanta hasta que me voy hasta que me doy cuenta que ya cayó ahí el tiempo la marca donde voy a realizar el ajuste vamos a hacerlo pues listo aquí ya lo que hice es voy a engranar la primer velocidad y le voy a dar vueltas con mi mano a la a la rueda trasera aquí hasta que vayamos viendo que vaya girando el tiempo mira aquí si te das cuenta a ver veamos voy a hacer un poquito más el enfoque para que se note ahí ya pasaron las dos primeras rayas ok y le voy dando leve poquito a poquito ahí ya nos aparece la efe y tiene que coincidir con la siguiente línea ahí poco a poco le doy ok ahí nos dice que hay explosión tenemos que seguir girando hasta encontrar lo que es la t aquí ya viene tenemos que hacerla coincidir justamente con la otra línea ahí ya está y ya nos queda coincide esta línea con la de ahí nos dice que ya las válvulas están en punto muerto ya podemos hacer lo que es la calibración listo ya removida la tapa vamos a aflojar lo que son estos tornillos van con la llave de 10 esta es la válvula de admisión y esta es la de escape ok aquí nosotros vamos a proceder a a calibrar vamos a mover un poco el ajuste de estas para empezar a calibrar por eso vamos a utilizar un poco las las pinzas de aquí te das cuenta ya está ya está floja para la válvula de admisión ok vamos a utilizar la galga la punto 05 ok aquí cuál va a ser el procedimiento vamos a meter lo que es la galga aquí en medio vamos a ajustar como te vas a dar cuenta que va a quedar bien porque tu galga tiene que correr este libremente aquí ya nos quedó bien el ajuste ahora con estas pinzas o si tienes alguna otra llave hay una llave especial que nos permite agarrar lo que son estos tornillos son cuadrados en este caso pues lo vamos a hacer con unas pinzas cuidadosamente sin sin mover lo que es el ajuste en caso de que lo llegues a mover no te preocupes solamente gíralo para que tú veas dónde corre bien tu linea está aquí ya está bien aquí ya no lo vamos a mover y vamos a apretar lo que es nuestra tuerca de 10 milímetros listo este ya quedó vamos con la siguiente listo aquí vamos a calibrar lo que es la válvula de escape el procedimiento es el mismo vamos a meter lo que es la galga aquí en medio y ya nosotros con las pinzas vamos a hacer lo que es el ajuste aquí vamos a ir viendo aquí nos queda muy apretada aquí no corre bien te das cuenta que afloja un poco más hasta que corra bien aquí ya empieza a correr bien lo vamos a dar un poquito más a ver aquí como que nos queda ahí está floja ahí nos queda un poco apretada aquí queda perfecta ok aquí ya sin mover lo que son las pinzas vamos a apretar con nuestras con nuestra llave de 10 milímetros ok ahora vamos a volver a rectificar cómo nos quedó el ajuste listo aquí nos quedó bien con nuestra galga de 6 milímetros y ahora vamos a la inversa listo una vez ya armado lo que es el motor con su tapa y con su tapón posterior vamos a proceder a encenderla para ver cómo se comporta listo aquí ya se nota que el motor ya está estable los beneficios que te va el hacer este tipo de ajuste de válvulas que el motor sea más silencioso no consuma gasolina y en su caso que llegase a emitir explosiones con esto se corrige listo ya nos quedó nuestro motor espero les haya agradado este videotutorial posteriormente seguiré poniendo más para ustedes